Un nuevo cierre de frontera con Colombia que incluye cuatro municipios del estado del Táchira con el envío de 3.000 efectivos fue el anuncio realizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una marcha por la paz en Caracas contra el paramilitarismo en la que participaron miles de chavistas. En medio de la tensión y de la crisis humanitaria por la deportación de más de 1.000 colombianos y el desplazamiento de otros 4.000 hacia Cúcuta, Maduro manifestó que está dispuesto a reunirse con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Además, hoy afirmó que propondrá ante la UNASUR la creación de una Comisión Suramericana de la Verdad sobre la situación de contrabando, narcotráfico y paramilitarismo en la frontera. La crisis entre los dos países entró hoy en la agenda internacional con el llamado del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a mantener un diálogo constructivo, al mismo tiempo a la espera de que el Consejo Permanente de la OEA decida si convoca una cita de cancilleres, luego de que ambos gobiernos llamaran a consultas a sus embajadores. Por su parte, la canciller colombiana María Ángela Holguín ratificó que el próximo 3 de septiembre la UNASUR se reunirá en Quito, en un pedido hecho por su país para tratar la crisis. Santos exigió al gobierno venezolano que facilite la reunificación de las familias colombianas separadas por el éxodo. Desde La Habana, las FARC llamaron a un diálogo constructivo e insistieron en que Venezuela es y seguirá siendo fundamental para la paz en Colombia. Y en medio de la tensión y crisis humanitaria, Maduro aprovechó para dar muestras de que los venezolanos y Colombia se unen en una sola voz contra el paramilitarismo, bailando una de las cumbias más emblemáticas del país vecino, la pollera colorá.